¿Sabías que el C más B Plus, antes colágeno más biotina en polvo, cuenta con nutrientes que, además de ayudarte a retardar el envejecimiento, te ayudan a mejorar la respuesta inmunológica del cuerpo? Este alimento contiene colágeno hidrolizado, que promueve la hidratación de la piel, mejorando su elasticidad y reduciendo arrugas. También contiene biotina, una vitamina que ayuda a minimizar la pérdida del cabello y contribuye al fortalecimiento de las uñas. Además, su aporte de selenio ayuda al organismo a contrarrestar ciertas infecciones virales. La adecuada combinación de sus ingredientes contribuye a la reparación de la piel, así como también a la construcción de tejido conectivo. Consume el C más B de la vital y sigue llenando tu vida de bienestar. ¡Gracias!